¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Hoy meditamos en el pasaje cuando Jesús caminaba con sus discípulos, y éstos por el hambre se pusieron a comer espigas en sábado. Los fariseos se lo reprochan, y Jesús les contesta que el sábado es para el hombre, y no el hombre para el sábado. El tema central del mensaje de Jesús es la salvación. No es cuestión de antiguas observancias legales, sino de tener una relación personal con Dios, que sólo es posible por el camino del amor. Muchas veces nos limitamos a un cumplimiento externo, ir a misa, rezar un rosario, hacer una limosna, pero esas prácticas externas no siempre van acompañadas de un sincero espíritu de conversión, de cambio en mi vida personal, de un mayor acercamiento a Dios. Esto es lo que Jesús reprocha. Ese ritualismo de los fariseos que están llenos de obras vacías, obras sin espíritu. Y muchas veces, por poner en primer lugar esas obras legales, rituales, herimos la caridad para con el prójimo. Podemos caer, por ejemplo, en juicios temerarios, en murmuración, en falta de atención al hermano, o podemos también ponernos a nosotros en primer plano, dejando de lado a Dios, como hacían los fariseos. Dios espera de nosotros, hermanos, una religión interior y sincera, no de apariencias, como la de aquel pueblo que lo alababa con los labios mientras su corazón estaba lejos de él, o como los que oraban en la sinagoga para ser vistos de los hombres. No quiere decir que haya que despreciar las prácticas externas, sino que, al hacerlas, nuestra intención debe dirigirse a agradar a Dios, acercarnos más a Él, abrirnos a su misericordia, a reconocer lo que nuestra vida necesita de reforma. Por eso es tan difícil poder juzgar a una persona solo por las apariencias, porque nosotros no sabemos, delante de Dios, cómo es esa alma y las circunstancias que vive. No conocemos sus intenciones. No sabemos cuánto valora Dios sus obras. San Juan de la Cruz decía, No desprecies a tu hermano por lo que tú ves, porque puede ser que delante de Dios él sea muy agradable por lo que tú no ves. Aquí Jesús puso el ejemplo de David, que cuando tuvo hambre comió él y sus compañeros de los panes de la proposición, que solo podían comer los sacerdotes. A los ojos humanos era una acción ilícita. Sin embargo, Jesús nos enseña que cuando hay conflicto entre dos mandatos, prevalece la caridad. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. En nuestra vida diaria, debemos reconocer también la dignidad de cada persona, considerando a quienes tratamos como hijos de Dios, aunque estén llenos de defectos y carencias. San José María Escribá de Balaguer decía, Acostúmbrate a encomendar a cada una de las personas que tratas a su ángel custodio, para que le ayude a ser buena. Entonces será más fácil el trato, y las relaciones ganarán en cordialidad, en paz y respeto mutuo. Pidamos a la Virgen que nos enseñe a obrar solo por agradar a Dios, y a valorar y respetar a nuestros hermanos como hijos de Dios e imagen suya. No. No. Gracias por ver el video.